Mirá que empezamos a grabar, ahí está Yuli Igual no tiene sonido Si, tiene sonido Y acá está Mauro Ah, estoy tuendo, no me los veo Ah, esta bolsa, esta Facu No, Facu es re negro cada vez Acá estoy yo Bueno Mirá, me vamos a comprar los brazos Es brazo Yuli, es brazo Vamos a llenar un, dos, tres, jugate conmigo o algo así Tiene la mano Es con la suela mano Es con la suela mano Preparados Listo, ya Ooooooooooooooo No, no es una Segunda vez que le gana Juli en dos días Queremos una por día Hasta que me sepa la canción Otra, 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 otra Con la zurda, no se puede, boludo, no se puede ¿Cómo no se puede? Están mirando esto, al pedo, al pedo Mucho se venís sin gracia hacer mal, no se lo recomienda nadie Todo al pedo, Mauro Agarrate y dame esa luz ¿Qué haces? Bueno, bueno, aquí es la revancha ¿Pero? Preparados Listo, ya ¡No! Espera, no, presa de acá, para la puta que te parió ¿Cómo no? No, seguí Mauro, que no te vea la cámara Tu cara de vergüenza Te veí paranoia, después ¡Oh! La cara de Mauro Se esconde de la cámara, es punto Andate, andate, chao Tan, tan poderoso, eh